Esta vez vamos a comenzar un curso nuevo donde vamos a intentar hacer, dar más o menos lo que serían consejos básicos de utilización de lo que sería GitLab. En este primer vídeo vamos a ver un poquito lo que serían las características básicas de GitLab y por qué es interesante poder utilizarlo frente a otras plataformas diferentes y por qué es interesante de poder usar. Así que nada, vamos a ir directamente a la página para que veáis un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces, como veis aquí, aquí tendríamos lo que sería la página principal de acceso. Como veis, bueno, lo primero que nos dice es lo del tema de cookies. Evidentemente, si queréis utilizarlo, las recomendaciones que le deis aquí, ¿vale? Y si os dais cuenta, aquí vemos lo que sería la página principal de lo que es GitLab. Veis que sería about, gitLab.com, ¿no? Vía HTTPS, ¿vale? Esto si pulsáis en gitLab.com os lleva aquí directamente. ¿Qué ocurre a partir de aquí? ¿Por qué es interesante todo esto? Bueno, lo primero de todo es porque tiene realmente lo que es un proyecto de software libre que es financiado con la gente que lo utiliza a nivel empresarial o a nivel profesional, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, a nivel de pricing, ¿vale? Es una plataforma que te permite que tú puedas llegar a utilizar de muchas maneras diferentes lo que sería GitLab, ¿vale? Puedes utilizar gitLab.com, como se podría llegar a utilizar, por ejemplo, gitLab.com para poder albergar lo que serían, lo que son los repositorios como tal. Opción que no te permite, por ejemplo, GitLab, perdón, GitLab sería el modo self-managed, es decir, que tú puedas llegar a realizar una instalación tuya de GitLab directamente dentro de tu propia infraestructura, cosa que con GitLab, cosa que con GitLab esto no te lo permite llegar a hacer, y luego veis que aquí también tiene una opción de un GitLab dedicado, ¿vale? Que sería una especie como de GitLab específico para empresas, ¿no? Que si os dais cuenta aquí ya te dice, pues eso, que les pidas precio, ¿no? A la hora de poder comparar lo que serían todas las características, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja frente a GitLab? Pues que tú, si puedes realizar una instalación vía self-managed, es decir, una instalación directamente dentro del sistema, dentro de tu propia infraestructura, tú no dependes para nada de GitLab, simplemente utilizaría lo que serían las versiones principales, ¿vale? Entonces, ¿de dónde saca dinero GitLab en esos casos? Bueno, si os dais cuenta, tiene una licencia gratuita para los proyectos que se hagan a nivel personal, ¿vale? Y luego, si os dais cuenta, sería, pues eso, control completo sobre el despliegue de GitLab, ¿no? Y poder utilizar tanto tus propios sistemas de almacenamiento como tus propios runners, ¿vale? Y luego, por otro lado, si os dais cuenta, tiene las opciones de poder utilizarlo para empresas, ¿vale? Donde aquí se estarían pagando aproximadamente unos 29 euros por usuario y mes, ¿vale? ¿Sí? A la hora de poder hacerlo, si necesitáis las funcionalidades que aparecerían en Premium o las funcionalidades que aparecen en la versión Ultimate. Siempre que vayáis viendo las funcionalidades específicas que aparecen dentro de GitLab, vais a ver si son funcionalidades que están en la versión estándar o están disponibles dentro de la versión Premium. En este caso, si os dais cuenta, veis que te dice, pues eso, que puedes tener branches protegidos, puedes colocar reglas de aprobación sobre los MerQuest, puedes hacer planificación de Agile, te permite un sistema de CICD más avanzado, te permite, pues eso, gestión de los usuarios y de incidentes y ya tendría, evidentemente, soporte. Y luego, si os dais cuenta, ya en la versión Ultimate, que sería una versión un poco más potente a nivel de funcionalidades, veis que ya ofrece un montón más de historias, ¿vale? Como, pues eso, sugerencias de revisiones, temas de seguridad, Securities Dashboard, ¿no? Es decir, dashboards específicos para seguridad, lo que sería un SIEM, ¿vale? Gestión de vulnerabilidades, escaneo de dependencias, escaneo de contenedores, ¿no? Temas de seguridad, os dais cuenta que todos serían cuestiones que serían principales para temas de seguridad, ¿no? Y, por supuesto, pues eso, poder invitar a usuarios de manera gratuita a tu sistema de manera pública. Esto en el caso de que lo estés utilizando vía SIEM, pero es que las mismas capacidades serían, si tú lo quieres tener disponible directamente en gilab.com, ¿vale? Entonces, es algo muy interesante. Evidentemente, si tú lo tienes en SIEM, que sería la diferencia principal, tú, evidentemente, vas a disponer de un almacenamiento, ¿vale? Proveído directamente por gilab.com o que seas tú el que gestiona el almacenamiento. Evidentemente, para todo aquello que tenga que ver con CICD, ¿vale? Es decir, con ejecución de pipelines, ¿vale? Todo eso, evidentemente, se va a ejecutar en los runners. Lo que sería toda la parte de almacenamiento se gestionaría por tu parte. Sin embargo, en gilab.com, pues claro, tienes limitaciones. Por ejemplo, solamente hasta 50 gigas de almacenamiento, 100 gigas de transferencia mensual y hasta 10.000 horas de computación por mes, ¿vale? Evidentemente, esto es lo suyo. Lo suyo sería que tú te lo podías instalar dentro de tu propia infraestructura, ¿vale? Para no tener que depender de ellos a la hora de utilizar, pues eso, tanto el almacenamiento como el tema de los minutos de computación, ¿vale? Entonces, esta sería una de las ventajas principales que nosotros tenemos principales dentro de Gilda, ¿vale? ¿Qué ocurre a partir de aquí? Pues que lo suyo sería intentaros enseñar para ver cómo se utiliza y cómo se gestiona todo esto, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían los pasos que nosotros tendríamos que hacer? Muy sencillo. La idea sería poderte dar de alta, ¿vale? Dentro del sistema. Entonces, teóricamente, deberíamos de pulsar en esta parte, que sería, bueno, el singing in o singing up, ¿vale? Entonces, en este caso, yo lo que quiero hacer es registrarme. No tengo una cuenta y me quiero registrar. Que en este caso sería la ruta, sería barra users, barra sign up, ¿vale? Y aquí lo que te pedirían son los datos de configuración. Yo aquí, por ejemplo, voy a meterle los datos. Yo qué sé, David. ¿Vale? Vaquero. Aquí colocaría un usuario, pues, por ejemplo, sería ppsan... Yo qué sé, vamos a poner ppsan Twitch, por ejemplo, ¿vale? Le daría un email principal, ¿vale? En este caso sería este que yo tengo para otros usos. Y aquí le metería una determinada contraseña de turno. Voy a quitar esto de momento para que no lo veáis, para que no veáis que estoy metiendo esta contraseña. Y voy a meterle una contraseña relativamente sencilla. Aquí lo que te pide es que como mínimo tiene que tener ocho caracteres. Entonces voy a colocarle una contraseña sencillita. Y luego ya se la cambiaré tranquilamente y ya está, ¿vale? Vale, una vez que ya hemos metido esto, lo que te dice es un botoncito para poder registrarte y ya está, ¿vale? Entonces pulsamos en el botoncito de registrar y aquí te dice que complete la verificación, ¿correcto? Y te dice el par de datos con el mismo icono hacia arriba. Vale, esto no, esto no, este no tampoco, estos dos, ¿vale? Vale, me pide hacer otra comprobación, otra vez lo mismo. Esto sería el mismo icono hacia arriba, creo que este sería igual, ¿vale? Y tendríamos una tercera comprobación que sería esta, ¿vale? Entonces se supone que la verificación está, ¿vale? Nos registraríamos. Y se supone que a partir de aquí nos estaría pidiendo un código de confirmación, ¿vale? Evidentemente no os voy a enseñar esto, pero vamos, simplemente es ir al correo y verificar esto. Dame un minutito que lo busco, ¿vale? Vemos que efectivamente me ha llegado un código de confirmación, lo escribo en la parte del código de verificación, ¿vale? ¿Sí? Y directamente pulso en el botón de verificar el email, ¿vale? Vale, a partir de aquí, al que ya he verificado lo que es el email, me pide verificar un determinado número de teléfono. Vale, en este caso lo que te pide es que le metas un determinado número de teléfono. Entonces voy a meter yo mi número de teléfono, ¿vale? Otra vez. Lo voy a quitar de aquí para que no lo veáis, pero bueno, voy a buscar por Españita, ¿vale? Más 34. Voy a ponerle mi número de teléfono y voy a pulsar en el botón donde pone Send Code, ¿vale? Vale, una vez que lo he enviado, se supone que me han enviado un código de verificación a mi número de teléfono, ¿vale? A través de un mensaje. Entonces estoy abriendo ahora mismo mi teléfono, ¿vale? Y me han mandado un código de verificación de unas 7 o 8 cifras, ¿vale? Entonces estoy introduciéndolo ahora mismo. Vale. Vale. Y simplemente le pido que me verifique ese código, ¿no? Que se supone que a mí me han enviado, ¿vale? Pulso en el botón y ahora se supone que debería de poder aparecer, como veis aquí, completado lo de la dirección del email y completado el proceso de verificación de número de teléfono. Entonces le digo que es siguiente, ¿vale? Y aquí se supone que tendría ya la cuenta ya refrescada. ¿Cuál es el siguiente dato que me está pidiendo por aquí? Pues si os dais cuenta, dice, bueno, dices bienvenido, ya puedes personalizar tu experiencia y te dice, bueno, pues qué rol tienes, ¿no? Aquí le voy a decir, por ejemplo, ¿no? Yo que sé que soy un desarrollador de software. Esto es de lo típico, ¿no? De por qué te estás, bueno, pues que quiero aprender, yo que sé, las bases de JIT, por poner un, por ejemplo. Dice, ¿para qué vas a utilizar JIT Lab? Pues voy a decirle que inicialmente es solo para mí. Y veis que aquí ya me permitiría, pues eso, bien crear un proyecto, ¿no? O unirme a un determinado proyecto, ¿vale? Sí, entonces aquí inicialmente le voy a decir que quiero crear un proyecto nuevo, ¿vale? Y, pues eso, aquí esto, como veis, es opcional, ¿no? Y le dice, bueno, si quieres recibir actualizaciones vía email o no. Le digo que inicialmente no, ¿vale? Y le puso en el botón de continuar. ¿Y qué te dice a partir de aquí? Pues si quieres crear un nuevo proyecto, ¿vale? Y te dice que lo suyo sería crear como un nombre de grupo y un nombre de proyecto. Entonces, ¿qué sería aquí? Veis que puedo crear un proyecto e importar un proyecto. La parte de importar el proyecto sería traértelo desde otro sitio y ves que podéis traerlo desde, pues eso, una URL desde GTA, desde un servidor de Bitbucket, ¿no? Bien a nivel de la versión server sería como una versión tuya, ¿no? Que tienes tú instalada. La versión cloud sería como la versión global, como el de gilab.com. Bien de GitHub o bien de la exportación desde otro gilab, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente voy a decirle que quiero crear un nuevo proyecto. Voy a decirle, pues yo qué sé, curso Twitch, ¿vale? Sí. De gilab. Y el nombre del proyecto sería el primer proyecto que yo quiero crear en este caso, que sería ejemplo repositorio, ¿vale? Y si os dais cuenta, me está creando una ruta, ¿vale? Os dais cuenta que en este caso sería gilab.com. Aquí, como veis, sería el nombre del grupo que yo tenía creado en este caso, ¿vale? Y esto sería el nombre del repositorio que estaría creando. Veis que en este caso me está diciendo, si quiero incluir un readme por defecto, le digo que sí y le diría directamente a crear el proyecto. ¿Vale? Una vez que lo tengo aquí creado, bueno, veis que te dice, bueno, esto sería el que tiene starter, ¿no? Configurar, planificar, ejecutar y poder desplegar, que es lo típico que hacen las pipelines, ¿vale? Digo, ok, let's go, y aquí directamente me está llevando a ese proyecto, ¿vale? Y aquí es donde te dice, pues eso, si quieres llegar a invitar a nueva gente y tal, de momento vamos a decirle que no, es decir, vamos a decirle que no queremos colocarlo en este caso, ¿vale? Y aquí, si os dais cuenta, pues te dice, bueno, pues como diferentes opciones y tal, principales, ¿no? Si quieres aprender Giblack, ¿qué es lo que podrías llegar a hacer? Pues eso, añadir código, configurar el workspace, planificar y ejecutar issues, hacer despliegues y cosas de ese estilo, ¿vale? Esto es una especie como de ayuda que sucede ahora al principio, según yo lo tengo hecho, ¿vale? ¿Qué sucede a partir de aquí? Vale, simplemente me voy a ir a la parte del repositorio principal, ¿vale? Y os dais cuenta que aquí se supone que ya podría llegar a empezar a hacer y podría llegar a ejecutarlo como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer en siguientes vídeos? En siguientes vídeos lo que vamos a intentar hacer es configurar este repositorio para poder accederlo directamente desde nuestra máquina, ¿no? Intentar movernos un poquito por el repositorio y inicialmente vamos a intentar también utilizar claves SSH, ¿no? Para poder formalizar o poder crear, ¿no? Poder movernos mucho mejor y más rápido contra estos repositorios a la hora de poder enviar y recibir cambios. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo para que veáis un poquito cómo funciona. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gente.